¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a PureGaming. Lo primero de todo, ¡Feliz Año Nuevo! Os quiero contar que este 2015 vamos a traer un montón de novedades, de noticias, reviews y muchos cambios que creo que os van a gustar, así que quedaros con nosotros. La primera review va a ser de este combo definitivo. Un combo para dominarlos a todos. Viene de la mano de Gambias y es el Ares Combo, que está compuesto por el teclado Ares y el ratón óptico Ourea. La verdad que ahora mismo es la mejor manera de tener un teclado y un ratón gaming nuevos, porque os va a salir mucho mejor de precio y con una relación calidad-precio inmejorable. Mucho más que si os los compráis por separado. ¿Qué? ¿Os llama la atención? Pues vamos a verlo. Pues primero vamos a ver el packaging. Como siempre, Gambias hace todas sus cajas blancas con su logotipo grabado a modo de estampado. En el frontal leemos la marca y el nombre del producto, y además algunas de las características principales, tanto del teclado como del ratón. En los laterales tenemos las características más detalladas, pero es detrás donde podemos leerlas al completo en varios idiomas, entre ellos en castellano. También aquí encontramos la compatibilidad de este pack y lo que contiene, que en este caso es el teclado, el ratón, una guía de usuario y unas pegatines de la marca. Pues venga, vamos a ver las características de este pack y vamos a empezar con el teclado. El teclado Ares es de membrana, pero su mecanismo es de cuatro capas, lo que le dan una robustez mucho mayor y al tacto tiene una presión media. Está fabricado en un plástico grueso con acabado mate, por lo que no perderá color con el tiempo. La parte de atrás viene grabada con el logo de Gambias y tiene espacio para la gestión del cableado. Y un detalle que nos ha gustado mucho, se nota que Gambias conoce el hábito de todo tipo de gamers. ¿A que cuando estéis jugando soléis acompañar vuestras batallas con alguna bebida o algún refresco? ¿A que sí? Pues si tenéis manos de trapo y se os ha caído alguna vez la bebida encima del teclado, con el Ares no habríais sufrido tanto, porque dispone de unos agujeros de drenaje en la parte trasera, por si acaso. A ver, con esto no os quiero decir que estéis regando el teclado cada día como si fuese una planta, porque es que no le van a salir más teclas. Pero bueno, un fallo lo tiene cualquiera y por eso Gambias ha tomado esta precaución. Bueno, pues vamos a ir entrando en el tema que más os importa, las teclas extra y su función. Tenemos en la parte de abajo 6, que son un duplicado de las teclas de función de arriba, del F6 al F11. De esta forma tendremos un acceso más fácil a estas funciones, que normalmente se utilizan bastante. Igualmente podremos programarle macros mediante el software. Eso sí, no tiene memoria interna, pero si normalmente lo usáis siempre en vuestro equipo, esto no os supondrá un problema. Lo más interesante del Ares realmente son las tres teclas que encontramos en el lateral izquierdo. La primera de ellas sirve para cambiar la iluminación. La segunda nos sirve para cambiar entre las teclas WASD y los cursores. Podremos deshabilitar la tecla de Windows para que no nos moleste al jugar o bloquear todas las teclas y evitar pulsaciones no deseadas. Esta función os vendrá muy bien, como por ejemplo cuando vuestro querido gato se tumba encima del teclado y en mitad de una partida. ¿Por qué todos hacen eso? Y la tercera tecla es la más chula de todas. Gambias lo llama el modo ataque consecutivo. ¿Y esto qué significa? Pues que en vez de dejarnos el dedo clicando millones de veces, pulsamos el botón y con un solo clic del ratón, el sistema interpreta que lo hacemos consecutivamente y sin descanso. De esta forma todos vuestros ataques serán mucho más efectivos, porque jugaréis con la ventaja de no cansaros. También tiene otra tecla adicional muy curiosa, que es esta de aquí. Su función es la misma que el botón derecho del ratón, o sea que si lo pulsamos podremos hacer cosas como desplegar las propiedades en Windows y muchas cosas más. Gracias a su función anti-coasting, todas las pulsaciones simultáneas que hagáis serán reconocidas. Hasta 19. Y vais sobrados, que os recuerdo que solo tenéis 10 dedos. Bueno, a no ser que juguéis con los pies también, que en ese caso, pues no. Y como no, vamos con mi parte favorita, las lucecitas. El AD se ilumina en tres colores, verde, rojo y amarillo, independientemente de su logo de gambias, que siempre tendrá su característico color amarillo. Solo con esto ya se destaca del resto de los packs gaming que encontramos en el mercado. Además, también podremos regular la intensidad en cuatro niveles distintos, incluso con un efecto parpadeante aleatorio. Por último, cabe destacar que podremos personalizarlo aún más con el software ADES, en el que tenemos disponibles seis perfiles de usuario distintos para configurarlos como queramos. El ratón que viene en este pack es el OREA óptico. Ya hicimos una review muy detallada de él, la podéis encontrar en nuestro canal. Pero os vamos a recordar sus puntos fuertes. Este ratón gaming tiene un sensor óptico con 2500 dpi. Consta de una memoria interna incorporada de 64 kilobytes, en la que grabar y guardar todas vuestras macros. Con sus seis botones totalmente programables, podréis atacar a vuestros rivales con mayor comodidad y configuraréis vuestras macros de una forma rápida y sencilla. Podremos cambiar de dpi con su botón dedicado entre sus pasos predeterminados o hacerlo a una sensibilidad concreta si entramos en el software. Con sus 1000 hercios no perderéis precisión en ningún momento del juego. Además, su diseño es ergonómico y se adapta muy bien a la mano. Y está pensado tanto para diestros como para zurdos. Como todos los periféricos de Gandia, su punto fuerte es la personalización. En el caso del OREA óptico, además de todo lo anterior, podréis ajustar su resistencia gracias a las cuatro pesas de 5 gramos cada una que encontramos en su parte trasera. Y como no, la iluminación también la podemos elegir a nuestro antojo. Esto nos ayudará a distinguir de un solo vistazo qué perfil de usuario estamos utilizando en cada momento. Cuenta con varios colores predeterminados. Amarillo, verde, turquesa, azul, morado y rojo. Pero si preferimos personalizarlo con nuestro color favorito, a través del software OREA podremos elegir entre más de 16 millones de colores. Y como siempre le podremos sacar mucho más partido a este ratón si lo configuramos desde su software descargable desde la web de Gambias. Bueno, pues ¿qué os ha parecido? Esperamos vuestros comentarios debajo del vídeo. Nosotros la verdad que le damos un sobresaliente porque por este precio es un pack muy competitivo y además con una calidad inmejorable. Pues espero que os haya gustado. Si es así, dadnos un like. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también Vine. Y en nuestro blog puregaming.es. Nos vemos en el siguiente vídeo.